... Hace 30 años, Carlos Varela encabezaba la novísima trova cubana. Hoy, Carlos Varela es un punto de referencia indispensable en la música que se genera en la isla. Varela es un cronista urbano. La caja de resonancia es de toda una generación que hoy peina canas. De una generación que pendula entre la desilusión y la esperanza que casi siempre reverdece. Sus canciones han sido interpretadas por Joaquín Sabina, Ana Belén, Miguel Bosé, Ana Torroja, Luis Enrique, Pablo Milanes, entre muchísimos otros. Y es más, una de sus canciones más bellas, la que están oyendo una palabra, fue seleccionada por el director estadounidense Tony Scott... ...para la escena final de Man on Fire, protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning. Es su canción más versionada en diferentes idiomas y por diferentes músicos. Hace muchísimos años, muchos, muchos años, cuando éramos jóvenes e indocumentados, presenté a Carlos Varela como un gnomo del que se podía esperar mucho. Carlos Varela, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo para ti. Para ti. ¿Qué queda de ese duendecillo que decía, a veces me pasan en la radio? ¿Qué es lo que queda de esa persona? Bueno, pues queda todavía mucho, solamente que han pasado ya 30 años de carretera, 30 años de leñador sin bosque. Sigo siendo exactamente el mismo, solamente con la experiencia que te da los años y la sabiduría de poder entrar y salir de Cuba... ...y conocer un poquito mejor de tu realidad también a través de... desde afuera, ¿no? Carlos Varela tiene concierto en Miami. Esta es la segunda vez que vas a Miami, ¿no? La tercera vez que tocamos acá. La tercera. O sea que ya prácticamente está siendo, afortunadamente, cada vez más habitual que los artistas de las dos orillas se reencuentren... ...sin la interferencia de los políticos, que siempre desentonan, casi siempre. ¿O tú conoces a algún político que cante bien? No conozco a ningún político que cante bien, pero lo que sí sé, y te doy toda la razón, Camilo, es que... ...desde hace unos años muchos artistas cubanos y cubanos americanos queremos reencontrarnos. Hay mucha gente, por supuesto, viniendo desde la isla a Miami y ya empiezan a ir artistas también desde Miami a cantar en La Habana. Y eso es algo fantástico porque creo que una vez más podemos demostrar los músicos cubanos y de dentro y de fuera, que seguimos siendo cubanos, como quiera que sea... ...que podemos conseguir muchas más cosas que las que no han podido conseguir los políticos en 50 años, ¿no? Carlos Varela, ¿sigue molestando 30 años después a alguna gente tus canciones en Cuba? ¿O se han acostumbrado a que Carlos Varela es una especie de mosca que moleste, que moleste y que dice sus cositas y sigue para adelante? Camilo, como todo, siempre hay gente que quiere ver fantasmas en las canciones que uno hace, en las más viejas y en las nuevas también. En este concierto que vamos a hacer el sábado acá en Miami, en el Miami Day Canto Auditorio, voy a aprovechar para hacer un recuento de muchas de estas canciones que fueron incómodas en los años 80 y 90, pero también voy a hacer algún estreno y una de las canciones que quiero estrenar justamente es una canción dedicada al pueblo y al exilio cubano que se llama El Árbol de los Pájaros Dormidos, ¿no? Esta ha sido una canción también que la canté en una gira nacional recientemente por Cuba y siempre hay alguien que pone alguna cara de pocos amigos cuando la escuchan. Tú sueles decir que la industria y el mercado de la música están en su peor momento, pero entre el mundillo de la música alternativa están pasando cosas maravillosas. ¿Eso podría salvar el mundo de la música comercial, los músicos alternativos? Sí, yo creo que si hay algo que no ha podido piratear aún, Camilo, ha sido el directo de los artistas, ¿no? Ya sabemos que con el disco literalmente la pelea está perdida, ¿no? Pero bueno, eso ha despertado definitivamente que los músicos, incluso que antes no querían hacer directo, hoy lo están haciendo y, bueno, ponen mucho más énfasis en mejorar los directos y que la gente realmente pueda recibir un show emocionante, diferente y alternativo. Entonces, yo creo que en ese sentido hay muchos músicos que hemos asumido la batalla, la pelea y estamos prácticamente tocando todo el tiempo dentro y fuera de Cuba, ¿no? Carlos, esta entrevista se está emitiendo para toda América Latina. Tienes muchos fans en América Latina que nos están preguntando ahora mismo en las redes sociales dónde o cómo se puede adquirir los discos de Carlos Varela. Si es en iTunes, si es en formato digital, ¿cómo hacerlo? En iTunes también, pero si entras en mi sitio web, carlosvarela.com, ahí puedes encontrar absolutamente toda la información. Esto va a ser un año también que vamos a tener varios conciertos, sobre todo por el sur, por Argentina, Chile, Uruguay. Vamos a hacer giras junto al gran músico brasileño Iván Lins y también se va a sumar desde Argentina a León Gieco. Así que todo ese resultado del concierto que hicimos en enero, donde tuve la suerte de invitar a gente como Jackson Brown de Estados Unidos, Iván Lins de Brasil, Eduardo Cabra de Puerto Rico del grupo CAE 13, Luis Enrique de acá, de Miami, y músicos en La Habana como Juan Formel, José Luis Cortés, incluso Isaac Delgado hizo su primera aparición después de seis años sin poder cantar en Cuba. Qué bonita mezcla, ¿no? Porque había gente de todo tipo, de todos géneros, salseros, gente de la música... Faltabas tú solamente. Carlos Varel ha sido un auténtico placer. Te envío desde Atlanta el abrazo más cálido que llegue a Miami. Igualmente, hermano. Y nada, hay que seguir hacia adelante y esperar que por fin las dos orillas se reencuentren algún día. Adiós, un abrazo grande. Seguro. Gracias, un abrazo. Vamos a hacer una pausita, un poquito de publicidad.